Hola jóvenes que tal como están es un placer saludarlos espero se encuentren muy bien y sobre todo teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad para proteger su salud y la de toda su familia bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales desde las moras en el municipio de piraera departamento del empira les saluda gandamas augusto milla martínez profesor de ciencias naturales en el centro de educación básica salomón sortoseta hoy vamos a continuar viendo acerca o conociendo acerca de la tabla periódica así que acompañen la expectativa de logro explican las características y las propiedades de los elementos haciendo uso de la tabla periódica así que continuemos vamos a iniciar jóvenes que observan en esta imagen que tenemos acá muy bien si su respuesta fue una tabla periódica están en lo correcto esto es una tabla periódica y que es la tabla periódica pues es donde se organizan y se clasifican todos los elementos químicos que existen en la naturaleza vamos a contestar estas tres preguntas que tenemos formuladas acá número uno que representan las filas horizontales en la tabla periódica contéstenla en tres dos uno ya si su respuesta fue periodos está en lo correcto la tabla periódica está dividida en siete líneas horizontales los cuales se denominan periodos los periodos indican la cantidad de niveles energéticos que tienen los elementos ejemplo el primero que es el hidrógeno sólo tiene un nivel de energía o una órbita donde se ubican los electrones mientras que el francio está en el en la posición de un número siete en la última línea entonces significa que tiene siete niveles de energía o sea siete orbitales en donde se distribuyen sus 87 electrones otro ejemplo es el sodio el sodio tiene un número atómico de 11 entonces significa que esos 11 electrones se distribuyen en cuanto en tres niveles de de energía diferente muy bien continuemos con la siguiente interrogante nombre que reciben las filas verticales en la tabla periódica o sea las filas que van de arriba hacia abajo vamos a ver en 3 2 1 ya muy bien si contestaron que se dividen en grupos o familias está en lo cierto pues las líneas verticales de arriba hacia abajo se son las familias o grupos y están representados en 18 líneas desde la 1 hasta la 18 o sea 18 columnas y en esas columnas están organizadas por las familias por ejemplo en esta parte de acá tenemos la familia de los gases nobles porque todos tienen la característica que son muy estables mientras que por este otro lado tenemos los metales alcanoides miren todo está en color anajado entonces forman parte de esta familia de los alcanoides porque cumplen características similares entre ellos y así ustedes ven los diferentes colores que hay de acuerdo ahora vamos a la siguiente pregunta cómo están ordenados los elementos en la tabla periódica en 3 2 1 ya muy bien si su respuesta fue que están ordenados de acuerdo a su número atómico están en lo correcto y cuál es el número atómico pues lo tenemos representado en cada elemento en la parte superior derecha por ejemplo el hidrógeno es 1 el helio es 2 el litio es 3 y así sucesivamente subiendo cada uno de los periodos y los de la unidad de energía de acuerdo hasta llegar al número 118 vamos a conocer una nueva forma de organización de la tabla periódica y esa es la organización en bloques que está representado por letra S, P, D y F los cuales representan los subniveles de energía en los cuales se encuentra el último electrón ¿qué significa esto? por ejemplo aquí tenemos distribuido el bloque S a la izquierda todos estos elementos que están agrupados acá su último electrón se encuentra en el subnivel S de energía en el grupo D significa que el último electrón de todos estos elementos está en el subnivel de energía D luego tenemos el bloque P que aquí todos estos elementos que están aquí su último electrón está en el subnivel de energía P de igual forma pasa con el bloque F su último electrón de todos estos elementos está en el subnivel de energía F acá tenemos representado y dividido en colores si ustedes se fijan el bloque S está en un color amarillo más oscuro mientras que el bloque P está en un color amarillo más encendido el bloque D está determinado por el color verde y el bloque F está determinado por un color azul ¿qué significa eso? que vamos viendo la configuración electrónica de los elementos por ejemplo iniciamos con el hidrógeno el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica entonces va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta 1S luego sigue 2S que es el segundo nivel de energía luego sube a 3S luego a 4S luego a 5S y así va subiendo según el periodo o el nivel de energía en que se encuentran los elementos ¿está claro? muy bien continuemos los elementos en la tabla periódica un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra sustancia más sencilla o sea que la encontramos pura en la naturaleza esas sustancias nos sirven para formar otros compuestos o otras mezclas pero ya esas sustancias no se pueden dividir en otros compuestos o en otros elementos ¿está claro? la tabla periódica comprende 118 elementos y se divide en metales, no metales y metaloides los elementos de los metales ocupan toda la zona izquierda de la tabla periódica por lo tanto como lo vemos gráficamente son los que más existen en la tabla periódica ¿de acuerdo? algo muy importante el cesio con número atómico 55 es el metal más activo que se encuentra en toda la naturaleza las características de los metales si ustedes tienen por ejemplo un ventilador ahí en su casa que sea de aluminio en las áreas rurales un machete vamos a encontrar estas características A. Por lo general son brillantes B. Se derriten a altas temperaturas C. Se pueden convertir en hilos o láminas sin romperse D. Se pueden corroer E. Son buenos conductores de calor y electricidad el mejor conductor de calor es el aluminio y D. Tienen alta densidad ahora vamos a recordar entonces aprendimos que los elementos o la tabla periódica se organiza en periodos en grupos o familias pero también aprendimos que se organizan en bloques los cuales determinan los subniveles de energía en los cuales se encuentra el último electrón de cada elemento vamos a concluir entonces un elemento químico es una sustancia pura que no se puede descomponer en otra sustancia más sencilla 2. La tabla periódica comprende 118 elementos y se divide en metales, no metales y metaloides entendiendo que los metales son los que se encuentran en mayor cantidad de la tabla periódica los no metales son algunos gases incluidos los gases nobles y los metaloides que tienen ambas propiedades tanto de metales como de no metales ¿está claro? 3. Los elementos metales ocupan la zona de la izquierda central y la tabla de la tabla periódica por lo que constituyen un grupo mayoritario de los elementos Tarea En su cuaderno de trabajo escriben el significado de cada palabra aliación y amalgama son dos términos muy relacionados entre sí así que los investigan y escriben su definición en el cuaderno Número 2 Hagan un listado de todos los objetos que ustedes consideren que tienen metal en su casa ¿está claro? Así que nos vemos jóvenes hasta una próxima te queremos estudiante en casa así que hasta pronto Y Música 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 Gracias por ver el video.